La raza de Guadalajara, de Monterrey, de Boleón, de Austin Os saludo para Adrián Medellín del Castillo y el río de Escalera, ¿verdad? Y el río de Calamo, Chihuahua, señor Y las hijas de Minitora, Saludo La raza de San Blanco Un saludo para los buenos años Y Valentina Gallego Un saludo Y que viva la quinceañera, mi primo Y el río de Calamo, Chihuahua, de Monterrey Y el río de Calamo, Chihuahua, de Monterrey ¡Gracias! ¡Gracias!